¡Ey yo! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡La temática es redes sociales, redes sociales! ¡Ey yo, ey yo! ¡Le damos en 3, 2, 1, 2, 3! Voy a robarte, esto es la red social, te voy a robar tus datos porque me siento mal Y no necesariamente lo esencial, vine a robarte todo, colazo de estuca ¡Ay mierda! Max Zuckerberg te tengo entre las cuerdas, soy dueño de todo, pues yo soy tela Te estoy matando buitre, no estoy quitando la libertad como palomas en Twitter ¡Ay shit! ¡No mano, no hay opciones! Porque solo robando datos, ganas las elecciones ¡Es verdad! Una foto no define mi persona y conclusiones ¡Ey hermano, tengo clase! Cerco tus datos en el rap, estoy rapeando en la base ¡Tú eres lo social de una red social que no tiene clase! ¡Oh shit! ¡Es verdad! Te he hecho pertenecer al club de la red social antisocial ¡Uh! ¡Es un movimiento donde todos nos complementamos! ¡Esto es el centro! ¡Oye ganaya! Yo me estoy pasando de la raya, cada vez que estoy entrando en una batalla ¡Tú eres como el TikTok porque tienes fallas! ¡Eres solo un touch en una pantalla! ¡Ay! ¡Una pantalla! ¡El TikTok pone ese culo pa' que tenés las medallas! ¡Este huevo me recluta! ¡Mueve el culo a ver si es que le doy cinco frutas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy en el cataclismo cuando el hip hop se eleva! ¡Este piensa que una flor se puede regalar por cinco monedas! ¡Ciempo! ¡Oh shit! ¡Ahora, a otro de fitness, se lo damos a la fuerza del es! ¡Tres, dos, uno! ¡Es una réplica! ¿Cuándo? ¡Chap totalmente libre! ¡Salidas libres! ¡Spíndese, opíndese, opíndese! ¡No te salgamos! ¡ progress Trip! ¡ molde arriba! ¡ marr! ¡Sube la mano! ¡¡Sube la mano! Yo te meto tan cabrón en este proceso de inscripción y que no pueden entender toda la voz del corazón Yo estoy rapeando como el anio Carrión con un clown tan gigante que soy un sendo cabrón Yo eres un sendo cabrón, solo te haces conocido por causa de una colaboración Te escapa de tu jodida retina, no sirve corazón si estás lleno de espinas En el rap estoy, soy como Man Toy, no comparen ese rap contra el South Boy No Mike, yo estoy rapeando y tú don't cry No es don't cry, los hombres no lloran a menos que las cosas se achoran Depende de una situación, yo lloro si se muere mi fauna y mi flora Oye hermano que terrible, que ser hombre no te deje ser la persona sensible Y yo Mike ya no es una misión imposible Llorar ya no es algo creíble, pero en un don de ciegos es un sueño imposible Llorar no es bueno, pero denigrar que sí es posible Llorar no es algo creíble, pero en un don de ciegos es un sueño imposible Pasa uno, ya no hay más réplica Juraos, te lo damos en la cuesta de tres, dos, uno ¡Pasa el trato! ¡Pasa el trato!